Música Josefa llegó a Galería Junín Marce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Nico, gracias. Muchas gracias por estar acá. Antes que nada, muchísimas felicidades por esta gran apertura. Muchísimas gracias, un millón de gracias por estar. Te cuento algo antes de seguir con la nota. A ver. Esto viene de 12 años, de un sueño que yo quería concretar de tener mi propio local. Y cada vez que yo veía temporada tras temporada de tu programa, yo decía, ahí voy a estar algún día. O sea, yo voy a estar ahí. Hoy estamos haciendo esta nota. Y además a mí me encanta cubrir las aperturas de los locales. Así que bueno, los dos estamos cumpliendo sueños. Perfecto, sueño compartido entonces. Bueno, y contame un poco ahora de Josefa, de esta gran apertura de esta noche. Bien, Josefa es un local hecho con mucho sacrificio, familiar, está atrás toda la familia. Te ha puesto todo mi amor con mucho empeño. Encontrás en este local ropa para todo tipo de mujer. Bien. Ropa diferente, la que podés encontrar quizás en otro lado. Tienes ropa muy moderna y a la vez clásica. O sea que tenés de todos los estilos. Podés innovar en Josefa o bien mantenerte en tu estilo clásico. Música Quiero que me cuentes cuánto tiempo trabajando porque el local está fantástico. Y Nico llevó tres meses más o menos. Sí, sí, sí. O sea que no tuvieron vacaciones. La familia no tuvo vacaciones para llegar a esta gran apertura. Nada de vacaciones, al contrario. A full todos los días durante tres meses para llegar a abrir, bueno, este sueño. Y ahora contame del evento de esta noche porque siempre la apertura tiene que tener un gran evento. La apertura para nosotros tenía que ser acorde a lo que, bueno, hicimos este día en este local. Invitamos a la familia, amigos, a la gente que más queremos y que necesitábamos nosotros que estén. Y que vivan, bueno, este momento tan importante que es la apertura de mi local. Música Bueno y ahora le contemos a la gente dónde queda el local para que vengan a conocer. El local queda en Junín 155, Galería Junín, Local 6. Así que, bueno, estamos casi a la entrada de la galería por Junín. Pusimos todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio para que justamente la vidriera y el local en sí transmita lo que, bueno, lo que pusimos acá, que es eso. Todo el amor y las ganas de que a la gente que pase le guste y quiera entrar. Y antes de cerrar la nota, ¿por qué el nombre? Bueno, el nombre tiene mucha emoción encerrada en sus letras porque el nombre es en homenaje a mis dos abuelas que se llaman de la misma manera. Una de ellas se dedicaba a esto y le encantaba esta actividad y la otra es pilchera y compradora como ninguna. Súper emotivo. Entonces, el nombre también. Bueno, en serio, Marce, muchísimas gracias por la invitación. Todos los éxitos para esta gran apertura. Y bueno, todas las tucumanas invitadas a conocer el local que les recordemos dónde las espera. Bien, las esperamos en Galería Junín, local 6, Junín 155. Así que las esperamos a todas, sin excepción. Marce, en serio, muchísimas gracias y todos los éxitos. Muchísimas gracias, Nico. Gracias por estar acá.